Fallece Tomás, el niño que necesitaba ir a España para poder ganarle la batalla al cáncer. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Vamos con esta trágica historia que llena de luto a toda la comunidad porque luchó hasta el final. Tomás Felipe Bernal Vega, de 11 años, partió a la casa del padre, al cielo, este domingo 19 de marzo, luego de luchar hasta su último aliento contra la leucemia tipo B que confirmó su familia Amundonao padecía. En su natal, Colombia, el pequeño fue sometido a varios tratamientos, pero tristemente la enfermedad lo llevó a un estado terminal y lo habían desahuciado. Por eso estaban buscando viajar a Barcelona, en España, donde había una luz de esperanza y estaban recaudando fondos para lograr este sueño que tenía el pequeño. Yo les di a conocer esta historia. Hola, Carlos. Necesito la ayuda de todos, por favor. Sin embargo, esto no fue posible. Su vida acabó. Tomás vivirá en el corazón y el recuerdo de todos los que conocieron su historia como un niño que jamás se dejó vencer por las adversidades y que nunca permitió que un imposible lo detuviera. Descansa en paz, pequeño Tommy. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundo hispánico punto com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.